A continuación, les presentaremos a tres de las mejores voces de la competencia. Y lo más lindo de todo es que son profesor y alumnas. ¡Vamos a conocernos! Hola, mi nombre es Alondra Mendoza y tengo 18 años. Hola, mi nombre es Karen Araceli y tengo 15 años. Y en esta oportunidad queremos presentarles a nuestro mentor. Hola, mi nombre es Ídolo Lébano y tengo 59 años. Soy docente universitario, dicto clases de canto desde hace ya más de 30 años. Hoy en día hago un curso muy didáctico, muy práctico, muy dinámico para que el alumno aprenda desde el inicio. No solamente es suficiente saber cantar, tiene que saber también qué cosas pasan en el organismo humano para que pueda desarrollar el trabajo de canto correctamente. Todo lo que dice el profesor es muy cierto, porque desde que lo conozco, el profesor era bien chistoso, pero sí se le entendía lo que decía. En mi caso, cuando entré a estudiar con el profesor, las clases eran pues para personas con cierto límite de edad y yo aún no alcanzaba esa edad. Era la única chiquitita de todo el grupo. A ambas las conozco desde que eran muy pequeñitas. Llegaron en la etapa de verano, en las clases de vacaciones útiles. A Karen la conozco desde los 7 años y a Alondra de los 6 añitos. Y así durante los años que pasaban, las estimulaba bastante ellas, desarrollando bastante actividad artística, las invitaba a presentarse. Eran pequeñitas, pero tenían que hacerlo. La experiencia de estar con ellas aquí es una experiencia nueva. No la vi posible porque hace unos meses estuve con COVID. ¿Y cómo llegan a que ustedes tres lleguen a la voz generaciones? Le propusimos al profesor que en esos momentos se encontró un poco mal de salud a raíz del COVID. Realmente fue un proceso muy fuerte también de recuperación para él. Y pues se dio la oportunidad de la voz generación. Y nosotros no sabíamos en ese momento de que el profesor estaba atravesando ese momento. Y lo llamábamos, lo convencimos y entonces, poco, poco, acepto y está acá. Muy bien. Gracias a ellas me animaron. Dije, de verdad, sí, profe, vamos. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Por eso también el tema que vamos a cantar esta noche es como un apoyo moral para todos nosotros y para todas las personas amantes de la música que han sufrido esta enfermedad. Y a dar lo mejor de nosotros en el escenario. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Es que por mí y por ella yo vivo también. Es la musa que te invita. ¡Ey! Parece que Cristian va por esa voz, ¿eh? A tocarla suavecita. En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí. ¡Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale! A veces pega la verdad, pero es un orgullo que no duele. Vivo por ella que me da fuego. ¡Vivos por ella que me da fuerza de la vida! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos a Londra! ¡Vivo por ella que me daño todo el afecto que le sale! ¡ forgive por ella que me da fuego a mi PewEs! La palabra mixta es ella también Yo vivo en Belén Tres voces, tres voces maravillosas Papá, hijas, ¿verdad? Profesor, alumnos ¡Qué bonito! Qué bonito los felicito, qué bonito, qué bonito lo han hecho en verdad, qué bonito Ustedes se preguntarán, si ella dice qué bonito, ¿por qué no volteó? Pasa que hay voces parecidas a las de ustedes Seguramente en el equipo de Mimi y Tony En el mío ya hay Entonces ponerlos en competencia es como una pequeña maldad, ¿para qué? Pero ahí están con el faraón de la cumbia Los felicito, los felicito Muchas gracias, muchas gracias Sí, por mi parte estoy de acuerdo con la maestra Eva Y cuando nosotros vemos a que el compañero Cristian volteó Ya estaba el corazón feliz de nosotros Tranquilo, tranquilo Era para que los tres estuviéramos volteados De verdad Y la canción fue creciendo poco a poco Y creo que la emoción lo fueron conquistando Fueron perfeccionando las cosas Y creo que esta audición ha servido para que ustedes mismos sientan el escenario Cómo es el sonido, cómo es el sonido Todas esas cosas Porque creo que el potencial de lo que escuché ya al final de la canción Es para que ustedes estén top, top, top O sea, muy alto de... Gracias No solamente de emoción, pero de calidad, de afinación, de armonía Porque no es fácil cantar canciones a tres voces Es muy difícil Porque tal cual que esté uno un poquito desafinado Ya todo el acorde como que se malogra un poquito, ¿no? Y ya tú como guitarrista sabes cómo es Pero es chévere que tú eres el profesor Y estás escuchando todas esas cosas Y yo sé que ya con ensayos van a pulir todo eso Y van a estar, uff, en un tremendo equipo con Cristian y Aipen Muchas gracias ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la O Generaciones! Gracias Gracias, maestro Gracias Me encanta que hayan elegido una canción tan difícil Muy difícil Y que la hayan hecho tan bien Por eso volteé a mi silla Bienvenidos a mi equipo Vamos a trabajar con esa experiencia que usted tiene Y con ese mismo repertorio Canciones difíciles para seguir escalando Nos vamos hasta la final, maestro Gracias, chicas Gracias Bienvenidos al equipo, Cristian Me he sentido y he notado también que las chicas también estábamos nerviosos, ¿no? En un principio Ya estábamos acabando la canción y nadie volteaba hasta que Cristian volteó Qué bueno que estamos en competencia Y vamos para adelante